Una de las mujeres más hermosas de la actualidad es Michelle Salas, quien ahora se encuentra disfrutando de unas vacaciones de ensueño en uno de los puntos turísticos más bellos del continente europeo, es así como se consiente la hija del exitoso cantante mexicano Luis Miguel. Michelle decidió darse un regalo de Navidad para alejarse un poco de su vida atareada como modelo e influencer y se fue a Europa, en donde hace algunos días compartió una fotografía de su llegada al aeropuerto de Zürich, Suiza, en donde presumió un outfit abrigador de color blanco junto con unas botas invernales. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, Almost There. Hello Winter Wonderland, ya casi. Hola maravilloso mundo invernal. Asimismo, esta no fue la única postal que la guapa modelo compartió con sus más de 800.000 seguidores pues horas después Michelle viajó hasta Austria y publicó la hermosa vista que disfruta desde su hotel en las montañas y escribió, Mis vistas matinales. Las imágenes rápidamente han alcanzado miles de likes ya que sus fans están contentos de que se le pueda ver disfrutar de este viaje tan impresionante en compañía de paisajes tan sublimes. Sin duda, Michelle está viviendo una gran etapa de su vida, ya que se le puede ver muy contenta contemplar la nieve caer, además, no ha perdido la oportunidad de caminar en la naturaleza, lucir bella ropa de invierno, esquiar con sus amigos y saborear los deliciosos platillos suizos. Con información de Clasein, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.